Bueno y así comienza esta bonita historia, ahora si que en la boda de Alex y Melisa y 15 años de Yanalet y nos vamos oigan hasta San Rafael Matriz, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Me enamoré de una princesa de cuentos que me encontré, soy un ser afortunado y me la rifé Le canté la neta y vaya que sorpresa, porque la conquisté Ella me sonrió, hoyitos en las mejillas me sorprendió Y sus ojos tan hermosos me impactó, quisiera tenerla en todo momento, le entrego mi corazón Bueno y por fin llegamos a lo que es esta bonita iglesia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Y pues aquí ya esperando la llegada de los novios y también bueno, ahorita recibiendo a Yanalet Ahora si que en sus 15 años, que también se estará celebrando en este día Un saludo a toda la familia que no puede asistir desde por acá, desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Para todo el mundo, vámonos y arre porque se alcanza Un saludo a la familia que no puede asistir desde por acá, desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Un saludo a la familia que no puede asistir desde por acá, desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Un saludo a la familia que no puede asistir desde por acá, desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Un saludo a la familia que no puede asistir desde por acá, desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Bueno amigos, aquí estamos con el novio Alex Saludos, saludos Ya listo para Ya listo para amarrarnos Ya viene bien decidido Ya Ya desde cuando, cuanto tiempo 9 añitos 9 años de novios 9 añitos ya matrimoniados Ah ya, entonces está bien enganchado Simón A rato se van al bailón Los esperamos a la comida a las 2 de la tarde Que van a dar de comida mi amigo Barbacha, asadito y de puerco Molecito y chingo de vironga Y en la comida compadito que van a dar de comer Pollito, mole de pollo Mole de asado perdón Y barbacollita Y en la música va a estar quien joder Banda Sacramento, ahorita por el día En la noche Tirillo, Palmas, Moreno De Compatico, Sergio Mendibili Ludo de Tamaulipas Todititos, ahí los esperamos Pues aventamos la casa por la ventana Va a abrir los de Tamaulipas a las 8 de la noche Ándele Para que se dejen ir Ándele muy bien Para Charly Bueno Bueno Bueno, aquí estás ¿Cómo te sientes? Muy emocionada ¿Nerviosa? Sí No te preocupes Lo que vas a hacer es entrando a la iglesia Después ya lo demás Te pasa bien rápido Sí Un saludo que quieras mandar Familiares, amigos que no pudieron venir Ah, sí A mis primas Y a mi tía María y el amor ¿Dónde están ellos? Ah, en Estados Unidos En Estados Unidos Pero ojalá, también una transmisión Y para que te estén siguiendo, ¿va? Para que te estén felicitando Sí No, sí Ahí sería nadie ¿Vale, no sé cómo Por otra manera que voy a Aquí seguimos Gracias Gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Gracias. 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 Amén. El Señor Jesús, que nació de Santa María Virgen y que viene a ser hermano, esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Ponte aquí de frente. Tus padrinos, los padrinos de bautizos, los que te pregunto, ¿qué nombre vas a llevar? ¿Tu nombre? Elvis Alexander. ¿Qué le estás pidiendo a la iglesia de Dios para ti? No, pero ahorita, en este momento. Exactamente. ¿Qué le pides a la iglesia de Dios para ti? El bautizos. ¿Vienen tus papás? ¿Alguien? A ver, quítese el sombrero, acá en la iglesia. ¿Ellos son tus papás? Sí. Ustedes padres, él es Alexander, deben darse cuenta de que, de alguna manera, deben de seguir exhortando a su hijo ya como adulto. A que siga viviendo la fe. A que si hoy ha dado una respuesta a Dios nuestro Señor, siga guardando los mantenimientos divinos para que siga amando a Dios en su próximo como Cristo lo sea el Señor. Y ustedes papás, van a tener la obligación de seguirlo procurando y decirle que lo que hoy lo está haciendo, nunca lo debe de dejar. Si hay de él, si esto lo deja, va a ser culpa de ustedes y también de ustedes. O sea, ya ustedes cuatro se van a reconocer con él y con él también para que él nunca vea esto que hoy estamos haciendo. Ustedes padres, ¿se acuerdan papás? Sí. ¿Papá? Sí. Ustedes padrinos, están dispuestos a ayudar a este muchacho, a su hijo en esta organización? Sí. Y le van a dar a sus potolazos, si se muerda por el desgaste o hasta el menos pasos. A ustedes les toca, porque ya tomó la duda, ya no es un chico, es un hombre, es un hombre hecho y derecho. Entonces, tiene que ser un buen saco, en ustedes está, que lo tenga que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Padre sepa de un chico. Muy bien. La comunidad cristiana te recibe aquí con gran alegría. En nombre de ella yo te voy a marcar con la señal de la cruz. Y ahora ustedes, padres y padrinos, háganle aquí a él, desde el santo, la señal de Cristo del zapato. Marquenlo igual que yo hice, con la cruzita en la frente. Padres y padrinos. En seguida vamos a oír a Luis Alexander por un aceitito que se llama Elorio Santo. Con este aceitito queremos expresar que Él va a ser liberado del dominio de Satanás, el Espíritu de Mano, y va a ser casa al templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros bautizamos a una persona, invocamos el nombre de Dios para que se entreguen totalmente a Él, y le pedimos a Dios nuestro Señor, que va al templo del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que invierte el mundo para que nos llorara en el dominio de Satanás, el Espíritu de Mano, y una vez arrancamos de las tinieblas, nos llevara alrededor de la luz al mirada, que pedimos que en este adulto en Luis Alexander, libre ya del pecado original, habita el Espíritu Santo, y sea así, templo de tu majestad. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que sea tuya la fuerza de Cristo, el Salvador, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 En seguida vamos a bendecir el agua por la que Él, el Salvador, va a ser indemnizado contracchiando sus fáriles en nuestra Iglesia, el agua significa la muerte que sufrió Cristo ayer reclavado en la cruz, pero el agua también significa la vida, ¿verdad? Hoy, tú moridas en el pecado, que hablamos de esos pecado original, y que no es otra cosa más que el reconocimiento de que somos de feo muerto y estamos propensos a pecar y nacerás a una vida nueva, hijo de Dios, hermano de Cristo, te podés que tu santo mismo no estigues. Así que hoy en ti será la Pascua del Señor. Y así ya como cristiano católico, seguirás viviendo muchas Pascuas del Señor a lo largo de tu mismo. A partir de hoy serás cristiano católico. Y esta agua representa esa muerte, al pecado, al mal y ese nacimiento a la nueva vida. Vamos a decir todos juntos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendecimos, Padre, lleno de humildad, porque ha sido total de nosotros la nueva vida de hijos tuyos que mama de la puerta de Bautista. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Que por el agua y el Espíritu Santo unes en un solo pueblo a todos los que son bautizados a tu hijo de tu vientre. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Que nos haces libres por el Espíritu de tu amor. Que infundes en nuestros corazones para que nos demos de par todos. Bendito seas por siempre, Señor. Que eliges a los bautizados para que no te denegamente el Evangelio de Cristo en todas las mansiones. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Y a ser consciente de que tiene que estar cercano a Dios, en su persona y en su obra. Por eso hoy tú vienes a decirle adiós definitivamente, para que Él sea el que te guíe a lo largo de tu vida. Por eso vamos a decirle adiós definitivamente, para que no te guíe a lo largo de tu vientre. Y a decirle adiós definitivamente, para que no te guíe a lo largo de tu vientre. Y a decirle adiós definitivamente, para que no te guíe a lo largo de tu vientre. Vamos a poner nuestra mano derecha arriba, por favor. Mano derecha. Y vamos a contestar en primera persona. Sí creo. Les pregunto. ¿Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, Creador. Si van a hablar por teléfono, mejor salgan afuera y de ahí platiquen. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro que nació de María Virgen, ¿Padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre todos? Sí, Creador. ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos, sí, Creador. Ahora juntos vamos a decir todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la fe de la Iglesia cristiana católica, que nos gloriamos y confesamos. En Jesucristo, nuestro Señor, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestra agua viva, nuestro pan de vida. Amén. Contéstele, ya es buena, porque no le insista, porque le está insistiendo mucho el Señor. Él es Alex Sánchez, quiere ser bautizado, en esta fe de la Iglesia, que juntos aquí y ahora, acabamos de profesar. ¿Seguro? No. Muy bien. Denle la concha y la toalla. Ok, ustedes un poquito más, ¿verdad? Bien. Ustedes también, pongan las manos. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? No, ok. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, digamos, Amén. Súbete. Le damos un aplauso. Bueno, ahora vamos a un hito con otro aceitito, o este aceitito se llama el Santo Crisma. Profeta, para que lo que hoy has recibido, lo anuncies con tu boca, o sea, con tu palabra, y con tu testimonio. Que delante de tu comunidad, y delante de tu Dios, seas una persona que ama el bien de Dios, de tu iglesia, de tu semejante. Esa es una tarea que tú vas a hacer desde ahora y en adelante, ya. O sea, es una persona que te comportes bien frente a todo tu lugar. Segunda, vas a ser sacerdote, es decir, vas a celebrar tu fe con tu iglesia. Allí en tu comunidad, con los debidos, lo vas a hacer celebrando los sacramentos, ya. Vas a ser sacerdote y tres, vas a ser rey, pero el reinado de Cristo no es el reinado con una corona, sino así como Él lo hizo, clavado en la cruz y con una corona de espinas. Entonces, es decir, tú vas a celebrar, ¿verdad?, dentro de tu comunidad, amar a Dios, a tu prójimo, a ti mismo, amar la naturaleza, la creación de Dios, el medio ambiente, ¿no?, contaminándolo, y amar a tus alemíes, ¿verdad? Esa va a ser tu tarea. Así es como tú vas a celebrar que has aceptado a Cristo en tu vida y en tu corazón real, siendo profeta, sacerdote y rey. Entonces, ahí está, anuncia, celebra y vive. Entonces, ese va a ser tu compromiso. La palabra cristiano significa ungido de Dios, ungido del Señor, y de ahora en adelante tú dices, tú eres un cristiano en nuestra iglesia católica. Dios solo poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Cristo en alto, te unja con el firma de la salvación, para que incorporado a su pueblo, seas para siempre, miembro de Cristo, sacerdote, de Cristo, profeta, y de Cristo. Para y todos digamos, Amén. Este aceitito significa el buen honor de Cristo. Señor Jesucristo, ya has sido purificado en tu persona, en tus pecados, en todo el mal, y de ahora en adelante entregas tu vida a Dios de todo el corazón para que Él sea tu guía. Y espero que también en nuestra iglesia, pues también tú profeses tu fe, el ángel de tus hermanos, con mucha fe, con mucha devoción. Elvis Alexander, ya has sido transformado en una nueva criatura, ya te ha travestido de Cristo, que hoy, en este día, esa vestida de la magia que llevas en tu camisa, sea símbolo para ti, de tu nueva divinidad cristiana, y con la ayuda de los consejos de sus padres y padrinos, consérvelas y manchas hasta la vida eterna. Entonces, papás y padrinos se van a encargar de conservar a Él y a Él y a Él y a Él para que siga en nuestro camino. Es una responsabilidad que Él también le ha dicho que sí, y que ustedes como padres a los padres le tendrán que ayudar a que lo que hoy viene a ser no simplemente sea un ámbito protocolario o social, sino una verdadera conversión de un hombre adulto que le ha dicho sí a Dios y a sí a Él. Y en esto ustedes también tienen responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que no se va a decir que se puede que no se haga. Se tiene que cuidar bien con la boca. Y con sus semejantes y con todas las personas que le rodean. Padrinos, sacale la vela. Vete, verdad. Sácalte la vela. Los dos, los dos juntos. Agárrala, sin la mano. Toma la piel. Paco. Toma la piel. Los dos Ahora Pónganse de este lado Elvis es el medio No, no, no Los dos se las Ustedes lo pasan Pónganse por ahí Aquí hay lugar Tú en medio Agámenla Y ustedes también Agámenla Exactamente Van a contestar Vamos a contestarte Principalmente Y ustedes en su cuarto Amén Reciban la luz de Cristo 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 Amén A ustedes padres y padres y también a ti que hoy has venido a bautizarte se les confía el cuidado de esa luz a fin de que ahora en adelante tú conscientemente que has aceptado esta fe y que ya has sido eliminado por Cristo camines siempre como hijo de la luz y perseveres en la fe para que puedas salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los días todos digamos Amén hoy tú estás aceptando esa vela y esta vela significa la fe la fe que hoy estás aceptando en tu vida y es la fe de Cristo como tu camino, como tu verdad como tu vida y de ahora en adelante tú tendrás que demostrar en la comunidad que eres consciente de esta luz y que siempre vas a hacer que esa luz nunca se apague en el momento que esa vela se apague se va a apagar está vos te hablando espiritualmente a una luz ya ellos de alguna manera hoy te están viniendo a acompañar pero la responsabilidad más importante es la tuya el vida tú tienes que ser responsable de lo que hoy te estás viniendo a hacer para que tus padres y tus padrines sean los que sean testigos de tu conversión de tu arrepentimiento de tu cambio de vida esa luz es la fe y no la pagas nunca muy bien le damos un aplauso apagate el dios y tengo y ya en el trasecito todos comprens los que hay pasa tu luna que ahorita los voy a cazar gloria a Dios en el cielo todos de pie gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres la amaré tú eres el cordero bendita del pecado bendita de nosotros y escucha nuestra oración gloria al Señor gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres la amaré gloria al Señor y en la tierra paz gloria al Señor y en la tierra paz y en la tierra paz gloria al Señor gloria al Señor y en la tierra va a los hombres caer Hoy celebramos a San Juan Apóstol y Evangelista Él había encontrado que tratan de tener ahí en su casa un cuadrito de San Juan Apóstol y Evangelista para que Él también le recuerde el grande amor que Él le tuvo a Jesucristo ahí si volvemos para este lado, ahí tenemos las imágenes del Calván y el que ve usted es ahí al lado, el que está vestido de blanco al lado de Jesús ese es San Juan, San Juan Apóstol y Evangelista hoy quiero que para ti, Él y San Luis Ángel, para tu esposa Edna Melisa San Juan Apóstol y Evangelista sea su santo patrón de tu bautismo y de tu matrimonio pero que en su casa ustedes consigan una imán de este apóstol y la tengan ahí al centro de su vida y así como el amor a Jesucristo, así que ustedes también amen a Cristo porque para Jesucristo, Juan fue su discípulo más amado que ustedes verdaderamente sean aquellos que amen a Jesucristo a través de San Juan que Él les ayude a perseverar toda la vida en su matrimonio oremos Dios nuestro que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha a carne concedernos la gracia de comprender con claridad lo que nos enseñó tan admirablemente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo el cual nos regala contigo en la unidad de Dios Santo y en Dios por los signos de los siglos Amén siéntense por favor vamos a escuchar con atención la palabra de Dios el apóstol San Juan queridos hermanos les anunciamos lo que ya existía desde el principio lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos nos referimos a aquel que es la palabra de la vida esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el valle y se nos ha manifestado a nosotros les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estén unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo les escribimos esto para que se alegre y su alegría sea completa palabra de Dios que alabamos Señor alegrense justo alegrense justo el mundo eterno tinieblas y nubes rodean el entorno del Señor que se asienta en la justicia y en el derecho alegrense justo con el Señor los motes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra los cielos con su justicia su inmensa gloria ven todos los pueblos alegrense justo con el Señor amanece la luz amanece la luz para el justo y la alegría de los rectos del corazón alegrense justos con el Señor y bendigan su nombre su santo nombre alegrense justos con el Señor aleluya 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 Señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti Señor te alaba el foro celestial de los apóstoles Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya el Señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús el primer día después del sábado María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los liestos puestos los lienzos puestos en el suelo pero no entró en eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo sino doblado en sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna que en ella esperaré le voy a pedir a la pareja que esté de pie los demás sienten queridos hermanos estamos aquí junto a la voluntad de Dios para que Él confine con su gracia la voluntad que ustedes tienen de encontrar en el patrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que hoy se hace aquí presente Cristo bendice con abundancia el amor con el lugar que ustedes tienen y Él que los consagró un día con el Santo Bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutuo y perfecta fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del patrimonio por lo tanto ante esta sanidad cristiana les pregunto sobre su intención el misalizante y y en la medicina han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie nos presione sí 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 están dispuestos a hacerse fieles el uno al otro en el patrimonio durante toda su vida sí sí estar dispuesto como ya lo han hecho a recibir de Dios responsable y amorosamente a sus hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia así pues así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio y por su vida póngase detrás unan sus manos y expresa su consentimiento del acto de Dios y de su iglesia. Lo que yo tengo que decir, yo tengo que decirlo, usted lo va a decirlo, va a ser mi gente. Le vas a decir a él, yo he mis alasado. Yo he mis alasado, acepto a ti, en la felicidad, como mi esposo, y prometo ser de él, en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la humanidad, y amar, y respetar, todos los días de mi vida. Yo he mis alasado, yo he mis alasado, yo he mis alasado, como mi esposo, y prometo ser de él, en las alegrías, y en las penas, y en la salud, y en la enfermedad, y amar, y amar, y amar. Y en las penas, 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 y ¿No? ¿Les damos un aplauso? ¿A mí ya está vacilado por favor? ¿Es que traigo? ¿Así sigan bien? ¿A mí ya está vacilado? ¿Quién va a agarrar? ¿Está bien? ¿Cierra la Biblia y los ángeles? ¿Sí está bien? Ahí está bien, ok. Bendice Señor estos hijos tuyos, Elvis Alexander y Edna Beniza, y santificalos en tu amor, y que estos anillos, estas arras, este lazo, esta Sagrada Escritura, este Santo Rosario, sea símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, y le recuerden siempre el cariño que se tiene. Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor, digamos todos, amén. Bendice Señor estos hijos tuyos, Elvis Alexander y Edna Beniza, y santificalos en tu amor, y que estos anillos, estas arras, este grande, esta Sagrada Escritura, este Santo Rosario, sean símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, y le recuerden siempre el cariño que se tiene. Te lo pedimos, por Cristo, y le recuerden siempre el cariño que se tiene. Tú piensas que dice, le dices a ella, Edna Beniza, Edna Beniza, recibe este anillo, como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Con el Señor. Le dices tú, Elvis Alexander, Elvis Alexander, recibe este anillo, recibe este anillo, como signo de mi amor, como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Con el Señor. Ahora este truco, está bien amalado. Ahora este truco, tú abajo, la truco de tu, cuando digas de la forma, se la paga, se la paga, le dices a ella, Edna Melisa, Edna Melisa, recibe esta abuela, esta saba, como prenda de la bendición de Dios, como prenda de la bendición de Dios, y del cuidado que tendré, y del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario, de que no falte lo necesario, en nuestro hogar, en nuestro hogar, amén. Suéltala. Ahora tú le dices a ella, Elvis Alexander, Elvis Alexander, yo la recibo, como prenda de la bendición de Dios, como prenda de la bendición de Dios, y el señal, y el señal, de los bienes, que vamos a seguir compartiendo, que vamos a seguir compartiendo, amén. 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 Vamos a poner las manos de pie. y no queremos ser más, confiar en el Señor de nuestro Padre, y pidámosle que escuchen nuestra oración, por estos nuevos esposos, el misalexante, y el gran menisa, por el vecino y el pensante, y por toda la familia humana. Por eso juntos vamos a decir, te rogamos, oye, todos, para que Dios les conceda, a estos nuevos esposos, salud y trabajo, salud, paz, trabajo y alegría. roguemos al Señor, te rogamos, oye, para que apoyarnos, en la fuerza divina, hagan de su casa, uno o malo, porque no, pero de la iglesia, no me explica, roguemos al Señor, te rogamos, oye, para que viviendo, en la inclinación de su hogar, no sean insensibles, a las necesidades, y sufrimientos, de la gran forma humana, roguemos al Señor, te rogamos, para que sean padres, responsables, y sepan educar a sus hijos, en la rectitud de carácter, y en la integridad de la fe, roguemos al Señor, para que los papás, de él, y en la menina, se alegran al protocolo, y matrimonio de sus hijos, y vean en él, y el corromiento, de sus esfuerzos, para que todos los familiares, y amigos, de estos nuevos esposos, que ya los han recibido, en la palabra eterna, gocen de la felicidad sin fin, en compañía de los santos, roguemos al Señor, y nos vamos a pedirle, a Dios nuestro Señor, por él, y al final, por también, en el día de su cultivo, para que esto que, ha hecho delante de Dios, y de su iglesia, lo ayude, en la fe, arrepintiéndonos, arrepintiéndonos, de sus pecados, y siguiendo, en una vida de convención, para ser un hombre de bien, dentro de su comunidad, y donde, él, se encuentre, roguemos al Señor, y a rogarnos, hoy, también vamos a pedir, por esta cualitita, por sus 15 años, llamaré, con el nombre Sánchez, para que Dios nuestro Señor, le conceda, una vida humana, y sea un hombre de bien, roguemos al Señor, de rogarnos, hoy, también pedimos, en la acción de gracias, por Juan Manuel, por su cumpleaños, roguemos al Señor, de rogarnos, hoy, pues por todos ustedes, ya, como les decía, pero que bueno que, hacemos una fiesta muy grande, en torno a lo que, acontece, pero también es muy importante, el dar testimonio, de nuestra fe, que esto que hoy, tiene, van a realizar allá, en su comunidad, y San Rafael Matriz, nos ayude, a ser gente, más generosa, más compartidas, gentes, que de veras, sepan, estar dispuestos, a las necesidades, de sus hermanos, para que seamos, concientes, de que todos, nos debemos llamar, los unos a los otros, roguemos al Señor, de rogarnos, Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio, de juntos, santificaste, la unión matrimonial, escucha nuestra oración, y así, estos nuevos esposos, él, y San Alexander, y él, y la Melissa, consigan con abundancia, los bienes, que para ello, tenemos que pedir, te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, ahora les voy a pedir, de todo, no, inque, si, o, se traen ahí, rictamente la noche, sobre importante, hastaamientos, eh, en Rército, y allí, Gracias. 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 Ya son ustedes esposos cristianos católicos y están unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a incorporar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca este lazo, símbolo de la unidad indifluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. Ahí van a tener ese lazo hasta que yo les indique en el momento en que se pongan de pie, lo harán. Ahorita van a estar asentados con tu ramo y con tu Biblia y el Santo. Así van a estar. Yo les indicaré en el momento en que se pongan de pie. ¿Correcto? Vamos a sentarnos, por favor. Los dos brazos que elevan alegres, las ofrendas de vino y de paz. En mis manos divinas de Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En mis manos divinas de Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En mis manos divinas de Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En mis manos divinas de Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En mis manos divinas de Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En mis manos divinas de Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. Amén. Amén. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Espíritu. Demos gracias al Señor, porque Él es nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Amén. 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 Hagan esto en colaboración mía, Señor mío y Dios mío. Ten pie por favor, y desde aquel momento aquí está Jesús, lo más sagrado y bendito de nuestra ley, y todos anunciamos el cuento y nos llamamos la bendición del Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su olvidada resurrección y adección al Cielo, mientras esperamos su venida al Cácero, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce de ella la Virgen, por cuya inmolación quisite de una autoridad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Hijo, y llenos de sus espíritus actos, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que anunciemos en el delante, los productos del Hijo, por vergía la Virgen, Madre de Dios, San José tu Esposo, los Apóstoles y los Matos, San Francisco de Cisco, Trono de Estadiones, San Juan Bautista, San Oscar Alvaro Romero, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Juan XXIII, San Juan Apóstol y Evangelista, y todos los santos, por tuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de la inciliación, traiga la paz y la salvación al mundo de él, confirme la fe y la caridad, ayudeza y peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, pedimos por su amor y los deseos de paz con el mundo, a nuestro mismo Padre Cariño, por su amor, al orden Episcopal, a nuestro Espíritu de los señores, y a todo el pueblo, redimido por ti. Te pedimos hoy, por Elis Alexander, que has renacido, que has hecho renacer del agua, y del Espíritu Santo, librándolo del pecado, tu que lo has incorporado, como miembro vivo, al cuerpo de Cristo, inscribe también su nombre, en el libro de la vida. Ayuda también estos hijos, Elis Alexander y Edna Melissa, que en Cristo, hoy han fundado una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu amor, y concedeles que la gracia de este día, se prologue a lo largo de toda su vida. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el día Santísimo, en que la Virgen María, dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. Pedimos también, por Yamané, por los años, por los diez años de vida, por Juan Correa, por su cumpleaños, por todos aquellos que están enfermos, o que tienen alguna necesidad, para que los señores les de, la salud de su cuerpo y de su alma. A nuestros hermanos, y juntos, del Papa Benirito XVI, nuestro mismo, a los que mueren por la violencia, la injusticia, la delincuencia, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, la droga, los accidentes, las enfermedades. los que han muerto de la pandemia, por el terreno del Estado del Padre, San Juan Antonio Vázquez Rocío, Eluizo Martínez, mi hermano, Roberto, Elminia, Patricia, José Ascensión, Estela, María Trinidad Esteban Ricardo, Belitón Luna, mi abuelo, Arturo y Rafael, Minero, María Teresita, por todos y cada uno de nuestros cielos y juntos. Recibanos en tu reino, donde esperamos pasar todos juntos, los granitos de la eterna y gloria, por Cristo Señor nuestro, porque en José en este mundo, todos los mismos. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, el Señor nuestro, en la humildad del Espíritu Santo, todo el origen de la gloria, por los ciclos de los ciclos. todos. Amén. Ahora le pido a los bandidos del Aza, que se los quiten, para que se pongan de pie. Fieles a la congregación del Salvador, y siguiendo su divina y enseñanza, nos atrevemos a danzar. Padre Nuestro, venganse en el cielo, santo en mi mano, sea tu nombre, venganos, venganos a tu reino. Padre Nuestro, abaste tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro paz, hermana mía. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. Padre Nuestro, abaste tu voluntad, así en la congregación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, libranos de todo mal. Padre Nuestro, abaste tu voluntad, así en la congregación de Dios. Padre Nuestro, abaste tu voluntad, Señor. Padre Nuestro, abaste tu voluntad y bendito. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, o no lo dices acá a uno de todos, la paz es de él, como es malo y don, usted no se encuentra los pecados, a nosotros muchos, más bien no encuentra la fe, la confianza de tu ven, se conforma en tu palabra, goceo en la paz y la fe, tú que vives en ello, por los siglos, siglos, amén. La paz, la paz del Señor, se contó con él, y con su vida. Por el ritmo de Dios, por el Espíritu Santo y de María, nos deseamos personalmente la paz, y nos deseamos feliz, la vida. Por el ritmo de Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 Al final de la misa, aquí tanto la pareja como la quinceañera, le van a regalar a la Santísima Virgen un mamito, a sus flores, una rosa para que también ella los proteja como buena madre. Por eso juntos a ella vamos a decirle todos juntos, bajo tu amado mensaje que hemos santo amado de Dios, no desprese las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes de ir y díclame a todos los judíos, o bien que hoy se me quitan, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos a alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Purísima Concepción de María, ruega por nosotros. Purísima Concepción de María, purísima Concepción de María, dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos. El día que hemos celebrado, la palabra hecha y carne predicada por San Juan, habite siempre en los ojos. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 podemos también sentir los discípulos amando y escuchar al Maestro, siempre y cuando pongamos en prácticas y enseñanzas. En las cartas de San Juan tenemos una excelente exhortación para amar a Cristo y vivir la justicia como expresión alta de la vida. Esta Eucaristía, por todos ustedes y por todos nosotros, en este tiempo de Navidad, hoy hemos celebrado a San Juan Apóstol Evangelista y hemos celebrado a San Juan Apóstol Evangelista que estos 15 años de Eucaristía y todo ello ha terminado. ¡Debo gracias a Dios! Un aplauso para los que sepan, Baili, los 15 años de Eucaristía. ¡Canta! Un aplauso para los que sepan, Baili, los 15 años de Eucaristía. ¡Demos gracias, demos gracias al Señor! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias, demos gracias al Señor! Muy bien, un aplauso. Vayan a hacer su fiesto, ¿no? Pero pórtense bien. que no haya disturbios que no haya cosas malas hagan las cosas bien yo sé que van a echar la casa por la ventana pero hagan las cosas como Dios manda que no haya disturbios no haya cosas malas ya sabemos que siempre hay bebidas en esas pachacas hay que tener mucho cuidado las cosas hay que hacerlas bien en el nombre de Dios que tengan todos ustedes muy buenos días y luego me dan el santo bordo que debe estar bien bueno y den una buena condenación también para la parroquia que tengan buenos días igualmente Padre gracias que si no me dan lo que es que van a echar la noche para la parroquia que no hay que tener mucho cuidado ¡Gracias! 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 Me enamoré de una princesa de cuentos que me encontré Soy un ser afortunado y me la rifé Le canté la neta y vaya que sorpresa Porque la conquisté Ella me sonrió, hoyitos en las mejillas me sorprendió Y sus ojos tan hermosos me impactó Quisiera tenerla y en todo momento le entregó mi corazón Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi lado O si fuera todo un sueño no despierto Ni siquiera me levantó Lo imposible por ti yo lo hago posible Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!